Buenos días a todos. Mi nombre es Carmela Ucirica, soy presidenta de Plena Inclusión España desde hace muy poquito. Bueno, a mí se me ha hecho un periodo ya extenso, pero son pocos meses, no llega un año. Yo quería presentaros, aparte de daros la bienvenida a presentaros la jornada que vamos a desarrollar hoy, contándoos un poco la importancia que tiene para nosotros. Lo hemos separado en varios bloques a nivel político. Cuando pensamos en las personas con grandes necesidades de apoyo o las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, nos encontramos siempre con una dura realidad, que es que están poco presentes en el ideario de la salud mental. No se conoce la incidencia tan grande que tienen este colectivo los problemas de salud mental. Y, además, son personas que requieren atención sanitaria. Concretamente, además, con esta idea, por parte de Plena Inclusión, se han hecho aportaciones a la proposición de ley general de salud mental para que se contemple esta realidad invisible. O sea, nuestro propósito fundamental es que sean conscientes del colectivo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de lo importante que es para nosotros que todas las acciones que tengan relación con la salud mental se nos tenga en cuenta. Para ello, hoy vamos a contar con nuestro amigo Ramón Nobel, cuyo informe nos va a ayudar, además, para que todas estas reivindicaciones tengan mucho más sentido y contenido. A nivel estratégico, o sea, antes os comentaba que soy presidenta desde hace muy poquito, pero es que coincidió el inicio de mi presidencia con el desarrollo de nuestro momento estrella, que es cuando nos fijamos el plan estratégico que, bajo el nombre de Ganamos en Comunidad, estamos desarrollando. Esto es lo que va a marcar nuestras líneas estratégicas en los próximos años. Además, nos sirve para marcarnos unos retos de futuro que son importantes. Son 11 retos, pero, bueno, podéis tener acceso a ellos a través del enlace que creo que os van a colgar. Las personas con grandes necesidades de apoyo forman parte de uno de nuestros objetivos más importantes, las personas con grandes necesidades de apoyo y sus familias. ¿Sabéis? Lo que el proyecto Todos Somos Todos lleva mucho tiempo reivindicando están ahí, son importantes y muchas veces invisibles. Por tanto, tenemos que poner el máximo de esfuerzo en que vayan adelante y sacar los mayores beneficios que podamos sacar para que ellos tengan una buena calidad de vida. El informe ético en este ciclo de seminarios se empezó con una charla con Javier Echavarría, que, bueno, también los compañeros me dicen que van a colgar el enlace por si queréis repetir o verlo los que no tuvisteis la oportunidad. Hoy hablaremos de las personas con grandes necesidades de apoyo y también las familias, que, como he comentado antes, están en nuestro enfoque y, sobre todo, estas familias que tienen una persona con gran necesidad de apoyo. Si lo pensamos también desde el planteamiento del impacto en la vida de las personas, tenemos que considerar o ponernos en la piel de estas personas con grandes necesidades de apoyo que a veces no saben qué les pasa y, sobre todo, no tienen la capacidad de expresarnos cómo se sienten o cuál es, por qué están sintiendo que su vida es más difícil. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que estáis conectados, que en este momento ya son más de 300 personas, estamos preocupados por ellos. Hace ya dos años se publicó un libro que se llama Conductas que nos preocupan, porque ahí queríamos reflejar todo lo que, desde el punto de vista de plena inclusión, nos hace revolvernos un poco y tener claro que es algo que tenemos ahí como un gran reto y que, además, tiene que estar en nuestro enfoque de futuro. Perdón, porque estoy regular. Y, por último, simplemente Amalia nos lo va a contar mejor, pero nuestra idea es poner en conocimiento de todas las personas todas aquellas ideas, experiencias, todo aquello que hemos podido acumular a lo largo de los años y que creo que, de alguna manera, nos van a ayudar a todos en estos retos tan importantes. Sin más, yo me despido y le doy la palabra a Amalia, que es nuestra compañera de plena inclusión responsable del proyecto. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Dices que lo voy a contar mejor, pero no lo voy a contar mejor, lo voy a contar igual de bien que tú. Muchas gracias por esta apertura tan directa. Siempre nos gusta empezar estos seminarios explicándoos un poco qué es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a escuchar a varias personas. Primero, como bien decía Carmen, escucharemos a Ramón, que nos ha ayudado a recabar información, datos que nos tienen que servir, como decía Carmen, para reivindicar la situación de las redes de atención sociosanitaria con las que apoyamos a las personas con más necesidades de apoyo y problemas de salud mental. Él nos va a dar unas cuantas pinceladas. Después hemos querido también contar con experiencias directas y por eso está aquí con nosotros Rubén Parrillo, que después os presentaremos. Y por último, tenemos un bloque donde abordaremos temas de innovación, donde contaremos con la presencia de Sara Leitch. Y bueno, no os voy a adelantar nada porque también nuestras compañeras Inés y Laura os irán presentando un poco en qué consiste este contenido que veremos con Sara. Hay algunas cosas con las que nos gustaría abrir el seminario. El otro día en una reunión con la red de Todos Somos Todas se hablaba de la necesidad de visibilizar la enorme vulnerabilidad de las personas con más necesidades de apoyo y sus familias. Hay algunos datos de los pocos que disponemos actualmente que son demoledores y que dicen que las personas con discapacidad intelectual tienen entre dos y cuatro veces más probabilidad de desarrollar una enfermedad mental que la media de la población general. Se estima que, según estudios internacionales y los datos estatales con los que trabajamos, que entre el 30 y el 60% de las personas con discapacidad intelectual tienen una enfermedad mental o podrían tenerla. daros cuenta de que la horquilla es muy amplia porque los datos son muy poco estrictos, muy poco rigurosos. Luego Ramón nos explicará por qué ocurre esto. Es decir, las personas con discapacidad intelectual, ya solo por contar con tener discapacidad intelectual, tienen una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad mental. ¿Por qué ocurre esto? Por muchas razones, pero entre ellas la enorme dificultad en la comunicación o en poder transmitir los síntomas con los que las personas conviven hace que la detección esté siendo inadecuada. El diagnóstico, además de la discapacidad intelectual, como sabéis, muchas veces eclipsa otros trastornos y supone también para los profesionales especializados un obstáculo a la hora de establecer las necesidades de apoyo de las personas. Esto también lo veremos luego con Ramón. En resumen, el dato sería que cerca de 82.000 personas en España con discapacidad intelectual y del desarrollo además conviven con trastornos mentales o del comportamiento. Y además sabemos que la cobertura de servicios con la que cuentan supone un 5% del total que necesitarían para poder tener buenas vidas. Con lo cual estamos viendo que la salud mental se convierte en un factor sumativo de mayor vulnerabilidad. Y queríamos arrancar con esta foto porque creemos que cuando Ramón y Pera nos ayudaron a coordinar ese proyecto tan bonito que fue el libro de conductas que nos preocupan, que ahora os contaremos, y se hablaba de conductas que nos preocupan, en realidad el tema que nos preocupa es precisamente este, en la falta de datos, la falta de visibilidad de las necesidades de este reducto social, de este grupo de personas que están viviendo una doble, triple discriminación por sumar muchas situaciones vulnerables de manera conjunta. Bueno, vamos a compartiros de manera muy visual un resumen de cómo estamos trabajando en plena inclusión. Voy a intentar ponerlo en modo lectura completa aquí, para que lo veáis entero. Hemos intentado resumir muchísimo cuál sería el proyecto que tenemos entre manos en plena inclusión España con respecto a salud mental. Como veis, lo podríamos agrupar en tres bloques que, bueno, por un lado tendríamos los proyectos que estamos desarrollando, con buenos apoyos es precisamente un proyecto, será el primer bloque del seminario y en el que contaremos con Ramón, que llevamos desarrollando varios años y en el que, bueno, hemos conseguido desarrollar un informe de situación sobre cómo se encuentran la coordinación sociosanitaria en este momento en España, a través de las organizaciones y las federaciones que están participando. Ya os adelanto que los datos son bastante demoledores. Pero bueno, contar con esos datos nos sirve, como muy bien decía Carmen, para poder lanzar reivindicaciones a nivel político sobre esta situación. A través de este proyecto lo que intentábamos era mejorar las redes de atención sociosanitarias a nivel local y poder levantar una estrategia estatal que nos sirva para entender cuál sería la mejor manera de poder coordinar nuestras organizaciones que son expertas en apoyos con las áreas de salud mental que tienen una necesidad de capacitarse o sentirse más competentes en cuanto a esa coordinación. De este proyecto, pues, este año lanzaremos una serie de píldoras formativas con personas expertas que, por supuesto, pondremos a disposición de todo el mundo. Y, bueno, es uno de nuestros proyectos más queridos y en el que hemos contado con la generosa participación de Ramón a lo largo de estos dos años. El siguiente proyecto, que será el segundo bloque de este seminario, es el que tiene que ver con reducción de restricciones. Como Inés y Laura os lo van a contar en detalle después, no voy a profundizar mucho en él, pero también ha sido un proyecto muy importante para nosotros porque ha puesto a disposición de muchas organizaciones que han participado formación, acompañamiento, experiencias de las que hemos podido aprender y el uso de varias herramientas que nos están sirviendo también para lanzar reivindicación política. El año pasado tuvimos un seminario muy interesante con la Fiscalía y sabemos que hay preocupación política por el tema de ir eliminando el uso de restricciones en los contextos, sobre todo institucionales, que tienen que ver con las personas con discapacidad, las personas mayores, menores en riesgo de exclusión, etc. Entonces, un siguiente bloque en el que hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo y del que tenemos también muchas cosas que ofrecer a nivel democrático y compartir con vosotros es el tema de la formación. Como muy bien apuntaba Carmen, hace un par de años se construyó el documento de conductas que nos preocupan, que es un marco cabecera para conocer cuáles deben de ser las líneas de trabajo en cuanto a la intervención con personas con discapacidad intelectual y dificultades en la conducta. Y ahora estamos intentando hacer que este documento, vamos a enseñaros un borrador, este documento sea más ágil y más sencillo y lo vamos a convertir en un curso online que estará disponible dentro de muy poquito tiempo y en el que podréis ir avanzando a través de todo el contenido de una forma más virtual, sencilla, con tareas, con vídeos en cada capítulo, como veis en pantalla, de cada una de las personas que han querido elaborar el documento. También estamos coordinando, gracias a Ramón, que esto esté disponible para cuanta más gente mejor y que lo podáis utilizar. Dentro del bloque de alianzas, en formación, esto tampoco quería profundizar mucho porque las compañeras luego os contarán un trabajo también arduo que hicimos el año pasado fue poner en un mismo espacio, de manera más sencilla y más visual, todas las herramientas metodológicas que se estaban utilizando en diferentes proyectos y que podréis encontrar aquí. Nuestros compañeros colgarán este enlace en el chat. Y bueno, pues todo lo que llevamos trabajando en los últimos años que tiene que ver con las personas con grandes necesidades de apoyo, las dificultades de salud mental, las metodologías como el apoyo activo, el apoyo conductual positivo, el uso de, vamos, la eliminación de prácticas restrictivas, etcétera, está todo agrupado en este enlace y podéis disponer de lo que necesitéis. Las formaciones que hemos colgado son todas gratuitas, con lo cual, bueno, como decía al principio, el objetivo sobre todo era democratizar el conocimiento y que todos los que apoyamos a personas con muchas necesidades de apoyo dispongamos de la misma información. En cuanto a las alianzas, pues estos últimos años sabéis que hemos establecido redes internacionales, con Bill, que hoy contamos con la presencia de Sara y nos contará un poco, y con la Red Internacional de Reducción de Restricciones. Hemos participado en muchos foros en Latinoamérica el año pasado hablando sobre trato digno y metodologías respetuosas. Estamos colaborando en estudios sobre el uso de restricciones en mayores. Estamos colaborando con la Fiscalía en cuanto a coordinar nuestros esfuerzos para elaborar planes de eliminación de estas prácticas. Y bueno, pues ya para terminar, los próximos pasos o lo que tenemos entre manos de cara al próximo año sería mantener una estrategia estatal, profundizar un poco en temas como la salud mental infantil-juvenil, avanzar en temas muy técnicos que puedan ayudarnos a la valoración de las necesidades de estas personas, como podría ser la elaboración de un perfil neurocognitivo y seguir reivindicando la necesidad de que la coordinación entre los servicios sociosanitarios se dé de una manera más efectiva de cara a mejorar los servicios que prestamos a las personas. Perdonad que haya ido así de rápido, pero como os vamos a ir colgando enlaces en el chat, no quería robarle tiempo a Ramón. Y bueno, ya os dejo con Ramón. Ramón es jefe de servicio de, no quiero decirlo mal Ramón porque siempre meto la pata cuando te presento, es jefe de servicio de la unidad especializada de psiquiatría del Instituto Asistencia Sanitaria de Barcelona. Él además sabéis que es investigador, una persona muy curiosa, muy activa, profesor y yo sé que te da mucha vergüenza que lo diga, pero no puedo no decirlo, una persona enormemente generosa, que lleva colaborando con nosotros los últimos años de forma desinteresada y muy activa. Y bueno, no tenemos más que agradecerte Ramón, que sigas vinculado con nosotros y que hagas crecer el proyecto y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti. ¿Me veis? ¿Sí? Vale, ahora compartiré. Gracias, muchísimas gracias por estas palabras que ya sabes que no merezco, porque realmente es de los proyectos que más me apasionan en la actualidad y poder acabar mi carrera profesional, aunque pueda hacer más cosas, llegando a la meta final de un proyecto tan interesante como es avanzar hacia la transformación de modelos y atención desde el ámbito de la salud mental a personas con discapacidad es algo que realmente me hace sentir muy a gusto y contar conmigo para lo que haga falta, sin lugar a dudas. Bueno, agradeceros, estar ahí presentes, 412 personas, esto solo se aconsegue a través de vosotros. Y la paciencia que os pido durante estos 30 minutos, intentaré sintetizar un gran, gran trabajo de estos dos últimos años, en donde a través del proyecto Con Buenos Apoyos hemos ido revisando y analizando cuál era la situación de la atención a la salud mental y a los problemas de la conducta, o las conductas que nos preocupan en el colectivo. Veréis que voy vestido de médico, ¿no? Le doy una bata de médico, estoy en el hospital, pero lo hago a propósito. Muchos ya sabéis cuál es mi visión del apoyo sanitario a las personas con discapacidad, pero tampoco hay que tener miedo que los médicos, los psiquiatras, pues tengan o se acerquen a esa población con otra mirada. Y si hay algún médico conectado, un poco para acercarme a él también desde esta posición. En nuestra práctica, en mi práctica habitual, en el hospital no llevamos uniforme, porque muchas veces sabéis que el uniforme en determinados perfiles, yo diría que en general, pero determinados perfiles de personas con dificultades cognitivas puede ser más una barrera que no una forma de acercarnos. Bueno, vamos a ello. Voy a compartir mi presentación, si os parece. Creo que hemos tenido algún problemita. Ya lo veo otra vez, ¿no? A ver, compartir ventana. No lo vemos. Tendría que ver si lo hemos probado antes. A ver, un momento. Ahora sí, el problema es que no vamos a poderlo ver en formato pantalla completa. No sabemos por qué. Ya surgió en la última presentación, pero en fin. ¿Lo veis bien, Amalia? ¿Se ve? Sí, la funciona muy bien. Vale, pero la completa no. La vamos a ver así, pero no pasa nada, ¿no? Y como os decía, es un trabajo de los últimos años, de un equipo excelente de profesionales, con los que me he sentido muy a gusto y con los que quiero seguir compartiendo todo el trabajo que está haciendo, el excelente trabajo que está haciendo. De todas formas, algunos, voy a echar el tiempo atrás, algunos ya llevamos tiempo intentando cambiar paradigmas de apoyo al colectivo desde el ámbito de la salud mental, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Uno ya tiene una cierta edad, pero desde los primeros proyectos con Jim Mansell y otros europeos, que se tradujeron en el informe IDRISNET, luego ya con FEARS, en ese momento FEARS, también en la declaración sobre cómo apoyar y qué necesidades tenían las personas con discapacidad del ámbito de la salud mental, pero también más adelante con otros informes que hemos ido elaborando de cómo a nivel internacional, en diferentes años, era necesario diseñar apoyo, ¿sí? Y finalmente, y es una reciente publicación que entiendo que la mayoría conocéis, en el año 22 publicamos desde el grupo europeo cuáles eran las guías de evaluación, de diagnóstico y de apoyo a personas, el estándar europeo, digamos, ¿no? De valoración, diagnóstico y apoyo a este colectivo, ¿no? El colectivo, como muy bien ha dicho Amalia, ¿no? Es, y lo conocéis perfectamente, es muy heterogéneo, ¿no? No podemos tener la misma mirada, hablo de salud mental, me refiero, ¿eh? También cuando nos referimos a personas cuya necesidad de apoyo es más alta de aquellos cuya necesidad de apoyo es más baja, ¿eh? Para que nos entendamos, o de otra forma, a aquellas personas en términos de diagnóstico a través del coeficiente intelectual con discapacidad leve, o límite incluso a aquellas con grandes necesidades de apoyo o discapacidad grave, profunda, como antes llamábamos, ¿no? La mirada y la técnica y la evaluación y los apoyos tienen que ser muy diferentes. Pero ahora nos vamos a dirigir al colectivo en general, ¿no? Sin hacer diferencias. Hemos hecho deberes en estos últimos 20 años, realmente los hemos hecho. Es lo que planteábamos en ese informe FEAPS, ¿no? Y también en IDRESNED, y os decía, eso es del año 2001, 2003, 2005, ¿no? Bien, hemos hecho, veremos si los hemos hecho o no, hablábamos, ¿no? El derecho a la salud integral, de la salud integral de las personas. Vamos a entender ese concepto de salud integral de las personas, desde el planteamiento inclusivo, con la colaboración de todos, la coordinación de los servicios, y ya se hablaba de la coordinación, la necesaria coordinación de servicios sociales y sanitarios, tanto en salud como en salud mental en particular, ¿no? Diseñar políticas públicas en salud mental donde estén incluidas las personas con discapacidad, ¿no? Llevar adelante estudios desde la propia administración para tener datos y saber qué es lo que ocurre con esta población, sobre todo para prevenir, ¿no? Que es mucho más importante, y en salud mental, fijaros que hablamos casi siempre ya, los psiquiatras, algunos, ¿no? La mayoría de salud mental, no de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Salud mental significa sobre todo prevención, ¿eh? Con las personas con discapacidad ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que entender cuáles son las circunstancias, las claves que les llevan a tener esa mayor probabilidad de padecer una enfermedad mental o en algún momento determinado una conducta que preocupa, ¿no? Y, claro, el objetivo es planificar, el objetivo es, pues, ¿qué hacemos, no? A nivel público para resolver ese reto, ¿no? Necesitamos instrumentos, bla, 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 eso se decía hace 20 años, ¿no? Bueno, sí o no, en ese momento quizás todavía la visión de la psiquiatría más biológica era muy prevalente y se daba mucha importancia a la investigación psicofarmacológica, pero no deja de tener importancia también porque en muchos casos, por ejemplo, a lo de síndrome de Down, a lo de autismo, a lo de muchas otras patologías como la obsesiva, muchas, muchas patologías en las que se está destinando mucha inversión en la investigación, tanto básica como clínica, como terapéutica, debería también incluir al colectivo con discapacidad intelectual, dado que con mayor probabilidad va a tener algunos de ese tipo de trastornos. Realmente eso es así, lo veremos, ¿no? Pero, en fin, ¿lo hemos hecho o no lo hemos hecho, no? Bueno, respetamos a la persona realmente cuando prescribimos fármacos, cuando hacemos determinadas pruebas, cuando, algo como médico ahora, ¿no? Cuando utilizamos la terapéutica que sea, no solo la farmacológica, pedimos a la persona a la que vamos a apoyar o vamos a tratar, le pedimos realmente su opinión, le pedimos su consentimiento o asentimiento, algo que, desde la perspectiva de la reclamación de derechos de las personas con discapacidad, queda muy claro, ¿no? Es evidente, ¿no? Y eso podríamos unirlo al tema del uso de prácticas restrictivas, ¿no? Que se abordará más tarde, ¿no? Bien, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el punto nueve, que es algo que nos ocupará en los próximos minutos, entonces, realmente, esa creación de equipos de apoyo sociosanitarios que, en principio, tendrían y deben ser, evidentemente, públicos y desde las administraciones se está llevando a cabo, ¿no? Pero, sobre todo, en coordinación con los recursos sociales existentes, ya sean del ámbito público, ya sean del ámbito concertado, privado o del tercer sector, ¿no? Y esa, se decía en ese momento, creación zonificada, estructuras sociosanitarias altamente especializadas de intervención, no sé si eso ahora tiene sentido, pero en ese momento sí hablábamos de esa necesidad, básicamente viendo una forma de benchmarking lo que se estaba haciendo en otros países, como, por ejemplo, Inglaterra, y concretamente Inglaterra, en el país de Gares o Escocia, ¿no?, en el Reino Unido en general, ¿no?, que eran para nosotros y siguen siendo muchas cosas los referentes en cuanto a apoyos, ¿no? Quizás no tanto en otros países, salvo en Países Bajos en algún punto, pero pocos más, ¿no?, o Australia, evidentemente, por su vinculación amblosajona, ¿no? Hablábamos en ese momento también de la creación de dispositivos comunitarios, ¿sí? Y eso lo ligaría yo actualmente, ¿no?, pues con el proyecto Mi Casa, que realmente es un modelo también trasladado de lo observado en otros países anglosajones, de cómo apoyar a personas con altas necesidades de apoyo, ¿sí?, ya sea por lo cognitivo, ya sea por lo físico, a lo de las mayores necesidades, y por ejemplo, en lo que se hizo en Holanda y en otros sitios de desintitualización, de personas con grandes necesidades de apoyo, es un ejemplo para ello, pero lo que se ha hecho y se hizo y se sigue haciendo en otros entornos, vuelvo al ejemplo de Adés, por ejemplo, Mi Casa tiene sentido, y habéis oído decir esto muchísimas veces, no solo exclusivamente para las personas sin problemas, sin conductas que preocupan, sino específicamente para aquellas personas, ¿no? Tenemos que ser valientes en buscar los apoyos, que son muchos, pero que están ahí, son el fruto de la buena coordinación, que veremos más adelante, para dar respuesta a esta necesidad, ¿no? Evidentemente, el compromiso de las instituciones, la dotación de recursos, bueno, esta mesa de coordinación, bueno, para evaluar necesidades, en ese momento se planteaba como una mesa, como supracomunidad, incluso comunidad autónoma, ¿no? Pues diferentes estructuras que dicen, hoy en día yo creo que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si lo sabéis, ¿no? La formación, bla, 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 ¿no? Y se comentaba en esos informes, ¿no? La mayor implicación de los diferentes gobiernos autonómicos, ¿no? Para promover esta atención sociosanitaria, ¿sí? En ese momento, y los datos no los pongo aquí, ¿no? Por no cansaros, realmente la coordinación sociosanitaria era algo, hace 20 años, algo casi, casi, casi una quimera, era anecdótico, en salud mental incluso, y en otras condiciones también, y en discapacidad intelectual, os digo yo que inexistente, salvo alguna experiencia inicial que hace 20 años, pues nosotros en el año 2003 pusimos en marcha el programa en Cataluña, ¿no? Pero no creo que ese programa, lo he dicho también muchas veces, sea trasladable a otras comunidades por la cuestión demográfica, ¿no? Pero bueno, ahora lo comentaremos. Solo antes de pasar a exponer el resultado del informe, o parte del resultado del informe, ¿no? Tener muy claro que no es algo que nos inventemos, no es algo que queramos hacer por, digamos, iniciativa propia, forma parte de la estrategia de la Organización Mundial de Psiquiatría y de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para cómo apoyar en el futuro a este colectivo, ¿no? El colectivo más vulnerable. Conozco a Bienasco, a Taquén, a toda esta gente, a Patricia, y estamos, pues, conseguimos, ya querimos, seguimos avanzando en este tipo de acciones, ¿no? Bien, este plan está en funcionamiento, quizás, pues, bueno, no desarrollado todavía, ya sabes cómo funcionan los tempos, ¿no? Hasta, digamos, la implementación total del mismo, ¿no? Pero sí que pone sobre la mesa las guías, ¿no? Las buenas prácticas, las prioridades que hay que tener en cuenta para apoyar a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que además tienen una enfermedad mental o una conducta que preocupa. Ya sabéis que muchas veces van asociadas, o muchas veces hay un error de diagnóstico de unas sobre otras, pero, en fin, no es el momento de, ¿no? Y ese tipo de recomendaciones tienen que ir, pues, alineadas con un, sobre todo, con un cambio de valores, ¿no? Nos llenamos la boca de la actitud centrada en la persona, nos llenamos la boca del enfoque integrado, mío, psicosocial, ¿no? El que proviene de la CIA 11 y la DSM-5, pero si aterrizamos, si aterrizamos en el día a día, en la práctica, y colocamos los pies en el suelo, nos vamos a la trinchera, ¿no? Veremos si realmente eso se lleva a cabo o no, o solo es, como siempre, pues, papeles con palabras, ¿no? Como siempre, como muchas veces, ¿no? Como siempre, ¿sí? Y, claro, evidentemente, el paradigma de apoyo es que hay que decir sobre eso, ¿no? Bien, en definitiva, se trata, de eliminar también estigma, eliminar discriminación social cultural, restricción de derechos humanos, y se obliga clarísimamente con la convención, con la declaración de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, de hacer algunos acos ya, ¿no? Sí, el plan, desde la Organización Mundial de Psiquiatría, intenta hacer visible este colectivo. Son acciones, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, dirigidas a los profesionales de la salud mental, sobre todo a los psiquiatras, pero no exclusivamente. Psicólogos, enfermeras, también estarían ahí. Hay, realmente, hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Mucho por hacer, ¿no? Amalia decía, bueno, del informe se ven, o del análisis de la situación española, se ven, o surgen datos demoledores, ¿no? Pero, quienes llevamos en esta guerra, muchos, muchos años, yo creo que estamos en un excelente momento. Si echamos la vista atrás de todas esas recomendaciones, hace 20 y más años, las cosas han cambiado bastante, sorpresivamente y con gusto, ¿no? Porque, en fin, ahora veremos, ¿no? Bien, de las recomendaciones, solo señalar algunas, ¿no? El tema de la salud física, y la vinculación a la salud mental. Algo clave, y algo que, con acciones ahí, podríamos cambiar muchísimo, el bienestar emocional, y por ahí también la salud mental, ya no hablo de graves enfermedades mentales, pero si mejoramos en este aspecto de la salud física, ganaremos mucho bienestar emocional, y por ahí mucho en conductas que nos preocupan, y evidentemente también en lo que llamaríamos enfermedades mentales menores, ¿no? Pues sean depresiones, trastornos de ansiedad, o muchísimas otras condiciones que no repasaremos ahora. Pero sí queda claro que muchas de ellas pasan absolutamente desapercibidas en las personas con discapacidad. Nos iríamos a Pomona, nos iríamos a CNK, estudios que hemos hecho a nivel nacional e internacional para poner sobre la mesa cuáles son las condiciones de salud física de este colectivo y qué hay que hacer en eso. Es un punto que reclaman, o que se pone como prioridad desde la Asociación Mundial de Psiquiatría, la salud física de las personas con discapacidad. La formación de los profesionales, ¿no? Y me alegro muchísimo y estoy con ellos, como Amalia decía, en la mejora de este punto de formación, tanto en el PE como en el postgrado, de los profesionales y sobre eso hablaremos después o en el futuro, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, trabajar juntos, ¿no? Nos dice la Asociación Mundial de Psiquiatría, no tiene sentido no alinearse y aliarse con el tercer sector, con plena inclusión, con otras federaciones, pero sobre todo, con plena inclusión, ¿no? Que es quien realmente está significándose como agente importante en este proyecto y en otros, pero en este concretamente, aliarnos, aliarnos, ¿no? Las redes públicas y estas redes para poder avanzar en este sentido, ¿ya? Bien. Y nace con buenos apoyos, ¿no? Con buenos apoyos la transformación, ahí tenemos a Hugo, nuestro amigo Hugo, ¿no? Una transformación de un proyecto antiguo, ¿no? Pero en la línea de intentar responder a estas necesidades que Amalia ya ha dicho en sus diferentes pasos, yo quiero señalar que deberíamos tener esa visión de tres niveles, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer desde el punto de vista nacional, ¿no? Desde el punto de vista del Estado español, ¿no? Del gobierno en general, y si ya sea, pues, evidentemente, de salud, pero también de servicios sociales, educación, justicia, trabajo, bla, 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 ¿no? ¿Qué se debería hacer o qué podríamos hacer desde el punto de vista meso, es decir, en las comunidades autónomas? ¿Qué podrían hacer? ¿O qué se podría hacer desde el punto de vista micro, ¿no? Experiencias en la región, experiencias concretas, como después veremos y nos contarán alguna, como la, como la sevillana, como la andaluza, a los que felicito, ¿no? Pero como ellos, hay otros que también revisaré, ¿no? Tengamos esa visión macro, meso, micro, porque muchas veces queremos empezar por lo macro o por lo meso y es más fácil empezar por lo micro para después acceder a lo meso y finalmente a lo macro, ¿no? A papá, estado, ¿no? Pero, bueno, ¿se ha hecho algo en este sentido? Yo creo que papá, estado, hizo algo, ha hecho algo y eso algo ya no es tan nuevo, ¿no? Bien, ¿cuál es el marco normativo estatal en vigor? ¿No lo repasamos? Sí, voy a señalar este punto, ¿no? Pues, bueno, la promoción de la autonomía personal que traen las personas en situación de dependencia, ¿no? Ya nos habla, ¿no? De que no nos olvidemos de las personas con discapacidad intelectual para apoyar a esa mayor autonomía, tengan o no tengan enfermedad mental. Pero, concretamente, ¿no? La ley 26-2011, ¿sí? Que intenta trasladar trasladar en la normativa de la Convención Internacional a la realidad estatal, ¿no? Nos dice en este punto o insta a las comunidades autónomas a contemplar en sus planes de salud mental las necesarias especificidades para la atención especializada a personas con discapacidad internacional, internacional, perdón, intelectual y trastorno mental. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 2011, han pasado años ya, pero ya se instaba en ese momento, ¿no? Fijaros, os decía, 2001, 2005 y por ahí, el desierto, casi nada. Bien, a partir de ese momento, ¿no? Pues bueno, hay una normativa que se insta a que las comunidades empiecen a tener alguna consideración o alguna acción concreta sobre ese tipo de problemas, a visibilizar a este colectivo y sus necesidades, ¿no? Y nos dice, concretamente, en el 4.8, las comunidades contemplarán en su experiencia de salud mental las necesidades, las especializadas, perdón, las necesarias especificidades para la atención especializada de las personas con discapacidad intelectual y trastorno mental. Claro, el territorio es muy amplio, puede ser muy, muy, muy diferente, ¿no? Las realidades demográficas y sociales que no culturales, pero son realmente diferentes y vale la pena pues tener información para tomar decisiones y necesitamos información, ¿no? Por eso se desarrolló el cuestionario que hemos utilizado para evaluar qué servicios sociosanitarios estaban disponibles para atender a este colectivo. Todas las, muchas comunidades han participado, ¿no? razones las desconozco en parte, pero el mapa no estaría completo si no tuviésemos pues Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, Baleares, nos faltarían, ¿no? Y los datos que ahora os mostraré que es un resumen de todo el informe que en breve, en unas semanas tendremos ya redactado y disponible, me ha atrevido, incluso sin consultarlo, a incluir Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y Baleares en algunos puntos, en algunos aspectos porque creo que es interesante y en cualquier caso después lo hablaremos con los responsables de primera inclusión de qué hacemos con eso, ¿no? La primera cuestión y ahora me pongo otra vez la de a la llevada puesta, ¿no? Pues el uniforme de médico para verlo desde la vertiente de la salud pública, desde la salud mental pública, como algo importante desde el punto de vista del planificador de salud, ¿no? Porque muchas veces ocurrió lo mismo con el concepto de discapacidad intelectual versus trastorno intelectual o trastorno del desarrollo intelectual en el momento en el que el DSM-IV se pasaba al DSM-V o la CIE-11 y ya sabéis que actualmente el DSM-V contempla como sinónimos discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo intelectual. La palabra trastorno no nos gusta es lo mismo, ¿no? Es decir, la palabra paciente quizás no nos gusta cuando nos referimos a personas con discapacidad. Pero sí creo que es importante desde el punto de vista del planificador, ¿no? Y diré por qué, considerar, ¿no? Que las personas con altas necesidades de apoyo vinculadas sobre todo a las conductas que preocupan y a esa indispo, porque las conductas están ahí, pero la enfermedad mental es invisible, ¿no? Sobre todo a esa invisibilidad considerarlas como pacientes crónicos complejos, ¿no? Porque veremos que en la mayoría de las comunidades se han desarrollado estrategias para el trastorno mental grave, ¿sí? Paciente crónico complejo, ¿dónde estaría la esquizofrenia, los trastornos bipolares, trastorno obsesivo grave, bueno, lo que sería trastorno mental grave. La primera cuestión era, bueno, ¿y por qué no considerar también a personas con elevadas necesidades de apoyo y graves problemas o graves trastornos en la conducta y en la expresión desde la medicina, ¿no? Desde la psiquiatría y con conductas que no se preocupan, voy a sacarme la bata, así no hablaré más en términos médicos, ¿no? Venía a ver con la vez. Considerarlos como tal y definir también estrategias para ellos. En el grupo de trabajo con buenos apoyos en un momento determinado donde andábamos perdidos buscando datos, ¿no? Nos decía, vamos a comparar qué es lo que está pasando con el trastorno mental grave en personas sin discapacidad, ¿qué políticas hay, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Porque realmente son las mismas necesidades, lo único que cambia es el origen de, no de la enfermedad, sino el origen, o la dificultad cognitiva vinculada a la discapacidad, pero nada más, las necesidades serán esas y más, seguramente, por esa dificultad cognitiva, por tanto, vamos a intentar incluir a estas personas dentro, personas con mayores complejidades dentro del colectivo trastorno mental grave, ¿sí? En Cataluña eso ya se avanzó y eso se cambió y se incluyó en ese momento. Luego veremos que también en otros sitios se incluyó ese concepto. Pero creo que debería ser muy clave que cuando hablamos de paciente crónico complejo, no es algo que debería ser tenido en cuenta como una etiqueta. Tenemos que apartarlo del ámbito de la salud mental, de las políticas, porque es muy complejo, ¿no? No es una etiqueta, lo que es complejo es cómo respondemos a esas necesidades. Debemos colaborar varios, dos, tres, cuatro servicios y a menudo de forma transfronteriza, ¿no? Entre comunidades, de diferente forma, evidentemente, entre servicios, ¿no? Esa necesidad integral, interdepartamental, multidisciplinar, sin lugar a dudas, ¿no? Esa es la complejidad. Lo es en salud mental, también lo tiene que ser en la salud mental de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y se nos habla, y eso lo he dicho muchas veces, de cómo, pues, colaboramos, cómo nos coordinamos entre servicios sociales y sanitarios y los prevedores de servicios. Y aquí tenéis una fotografía de un grupo de trabajo en La Rioja, en un proyecto que es la Mapisam, que lo hablo un poco, ¿no? Donde profesionales, familias, del ámbito de la inclusión, del ámbito de la red de salud mental de La Rioja, estamos trabajando juntos en determinados casos, ¿no? Entre primaria, comunitaria, hospitalaria y terciaria, en un mismo sector, ¿no? Mirad, equipos multidisciplinares, entre los prevedores y sobre todo, sobre todo, sobre todo, entre, como decía al principio, entre públicos y privados, entre la red pública y privada, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿cuántas personas decías que tenían enfermedad mental? Decías 82.000 personas tienen enfermedad mental. Bueno, si somos realmente, esos son datos no oficiales, son estimaciones, ¿no? Veremos que personas con discapacidad, la prevalencia hoy en día en el Estado español y Cataluña, es así, tenemos datos sobre la prevalencia de discapacidad del 1%, sorprende que el IBSER tenga filiado solo aquellas personas con discapacidad superior al 33%, a casi la mitad de las personas, ¿no? Hay más que ocurre donde están, donde están filiadas, algo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Si aceptamos que el 41%, tú hablabas de una arquilla entre el 30 y el 60, la cifra actual aceptada es el 40%, incluyendo trastornos de la conducta incluso en autismo, ¿no? O sea, discapacidad intelectual, enfermedad mental y trastornos de la conducta en personas con discapacidad y en autismo sería de 195.000 personas, siendo, pues, un poco, Y, el 25 de ellos van a tener una enfermedad crónica, perdón, una enfermedad, serían pacientes crónicos complejos, ¿no? Vamos a decir, de elevada complejidad, ¿no? Que requerirían, ¿no? Ese 25% que requerirían de algún tipo de recursos, no es necesario llamarle SEMSI, no es necesario llamarle WEDI, no es necesario llamarle YED, ¿no? Un grupo de estudio de derivación como en Cataluña, ¿no? Algún tipo de estructura de coordinación, eso sí es importante, multidisciplinar, socialitaria, para dar respuesta a este amplio colectivo, ¿no? Y tú decías, muy bien, que solo el 5% recibe apoyo. Bien, sorpresas, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar todos los planes de salud mental de las comunidades, a ver si incluyen a las personas con discapacidad intelectual. Bueno, trata noticia, sí, ¿no? Hay estrategias en el papel, están incluidas en los planes de salud mental en 15 de las 17 comunidades CEUTA que ha entrado en el proyecto, no, pues ya no está, pero no tengo, no hay datos suficientes como para poderlo afirmar, pero sí en 15 comunidades autónomas y en 14 comunidades autónomas hay estrategias para personas con discapacidad intelectual y elevada complejidad en 14 de las 17. Si queréis, eso es rápido, son datos que tendremos en el informe, lo podremos ver con detalle porque es mucho más ampliado con eso. Estaríamos en el nivel meso, en el nivel de las comunidades, pues vamos a ver verdes y rojos, ¿no? Si queréis ya en el detalle del informe veréis cuáles son las estrategias, pero en Andalucía sí, ¿no? Luego nos comentarán algún caso, ¿no? Alguna estrategia, pues en Aragón también, ¿no? En Asturias también, ¿no? Que no estaba en el primer proyecto, en Baleares también, tampoco lo estaba, en Canarias también, en Cantabria no, ¿no? En Castilla-La Mancha sí, en Castilla y León también, en Cataluña también, en País Vasco también, en Extremadura también, en Galicia también, ¿no? Una estrategia no, pero en General sí, en Madrid sí, en el Plan de Salud Mental no, cuando hablamos de Trastorno Mental grave, se excluyen, ¿no? En Murcia no, en Navarra sí, ¿sí? En La Rioja sí, tanto en la, esto sería la primera columna es Plan de Salud Mental, la segunda columna es Plan de Salud Mental de elevada complejidad a lo que sería trastorno mental grave, ¿no? Que es ese 25% del 41%, ¿sí? En la Comunidad Valenciana también y en Ceuta, como ya comentaba, pues no, ¿no? Bueno, esa fotografía, ¿no? este señor está muy emoticón o contento, pues realmente es un cambio importantísimo relacionado a partir del 2011 esa indicación gubernamental, ¿no? De que las comunidades debían desarrollar en sus planes o incluir en sus planes, pues parece que se ha hecho. Otra cosa es si se ha traducido en algo concreto, ¿no? No tenemos datos, la verdad es que no hay datos, es difícil, muy difícil tener bases de datos de salud mental, tanto de salud mental como de elevada complejidad donde pues se contemplen a esta población. No hay datos oficiales, cuesta muchísimo, a excepción de algunas comunidades, ¿no? Tenemos dos informes, un recién informe de las personas con discapacidad en Cataluña y el informe de Castilla y León que nos hablan de datos, pero son datos, muchos de ellos, los de Cataluña son oficiales, los de Castilla y León provienen de encuestas realizadas a las instituciones, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que mejorar sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y qué programas MESO, por tanto, de las propias comunidades están en marcha? Conocemos programas como el SEMSDI, otra cosa es que llegue a donde llega y que haga lo que haga, pero sí es alguna acción que contemple el plan de salud mental de la Comunidad de Madrid, no para la elevada complejidad, como ya he dicho, y es algo, ¿no? Y tenemos luego estrategias en Castilla y León, como la unidad de Santa Isabel y otras cosas que seguramente me dejo, ¿no? O muy importante, ¿no? La elevada complejidad desde el punto de vista de Andalucía, desde la red de salud mental de Andalucía, una guía práctica para atender a este correctivo, ¿no? También, otra cosa que se lleva a cabo, ¿no? En su momento, Matilde y más gente, ¿no? Elaboraron el plan de atención a las personas con discapacidad y trastorno de salud mental, ¿no? Muy complejo, pues en Castilla tenemos la red que lleva ya concretamente 20 años funcionando, que ya es conocida por todos, ¿no? Y luego, a nivel micro, dentro de esas estrategias, hay un conjunto de iniciativas que sí que vale la pena tener en cuenta, intentar reproducirlas, ¿no? Porque ya os digo, desde lo micro a lo meso, luego a lo macro, ¿no? Pero sobre todo lo micro a lo meso, ¿no? Y ahora nos hablarán, pues, de la experiencia de la red sur de Sevilla, esas inclusión activa, en Castilla y la Mancha el programa de Evatra, en Canarias las comisiones de coordinación, en Extremadura experiencias como Dominante Villanueva y en La Rioja el programa en inclusión salud mental, La Rioja, el PISAM, que ya está en marcha desde hace algunos años, ¿no? Bueno, Evatra creo que es conocido, yo creo que no me corresponde a mí definir lo que es, pero voy a estar dentro de poco tiempo con Iván en Toledo, hablando con los responsables de salud y sociales, para avanzar en este tipo de acciones, sobre todo, crear esos grupos de coordinación que sería un poco la clave y reproduciendo lo que se ha hecho en La Rioja, por ejemplo, después de años de trabajo que se va a concretar con un acuerdo ya formal entre La Rioja, Salud y Plena Inclusión para llevar a cabo esa coordinación, ¿no? Si esa coordinación tiene el ámbito meso, ¿no? de forma oficial que no oficiosa, ¿no? Entre red social, red sanitaria pública, ya sea aquí, ya sea aquí, ya sea aquí, pues vamos a empezar, como nos decía la Organización Mundial de Psiquiatría, vamos a empezar colaborando el sector privado, entre comillas, tercer sector, subvencionado o concertado, como sea, y las redes públicas, ¿no? Y esas son experiencias, esas son experiencias de muy buena coordinación y con muy buenos resultados, ¿no? Él decía que no hay datos, no tenemos datos, evidentemente, no hay, una de las preguntas era ¿se tiene en cuenta la persona, ¿a esa atención centrada en la persona? Vemos que en la mayoría de los casos, bueno, no, ¿no? Hay muy pocas experiencias sobre un real empoderamiento colocando a la persona. En el informe final tendréis el detalle de todo esto, ¿no? Hay políticas sociales públicas, no del ámbito de la salud, sociales públicas. Otro es, si es coordinado o no, hay pocas, y aquí tendríais, pues, lo que es la atención precoz, ¿no? Lo que, si hay o no dispositivos, otra cosa es, si hay que transformarlos, dispositivos residenciales o pisos en la comunidad, bueno, pues, esa fotografía, seguro, en unos años cambiará radicalmente. Pero veremos comunidades en donde hay muy, muy, muy pocos apoyos, ¿no? En cuanto a coberturas sanitarias, sociales y educativas, ocurre exactamente lo mismo. Hay alguna comunidad que tiene poco. Decíamos, la importancia de la salud física, ¿no? La discriminación positiva de momento a través del pasaporte para ir al médico, a través de las tarjetas, ¿no? Pues bueno, la tarjeta doble a otro tipo de tarjetas están funcionando. A ver las aislas que estén funcionando sería otra cuestión que deberíamos preguntarnos, ¿no? O, realmente hemos adaptado cognitivamente la, digamos, el diálogo entre, en la visita médica o cualquier acto entre el profesional de la salud y la persona con discapacidad. Hay pocas experiencias y algunas de ellas, nosotros tenemos una que se llama Facilías, aquí en nuestro hospital, que está funcionando excelentemente. Hay otras, por ejemplo, en Amitea, en Madrid y en otros sitios donde hay procedimientos, pero son anécdotas, deberíamos profundizar, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Aquí es más en detalle, pero lo mismo ocurre con estrategias dirigidas a profesionales. Hay pocas. Ya finalizó, ¿sí? Esa es la conclusión, ¿no? Ausencia de datos para análisis y tomar decisiones, ¿sí? Óptima presencia en los planes de salud mental, nula o escasa aplicación de las estrategias incluidas. Yo creo que ese es el punto crítico, ¿no? Es decir, la papá administración, papá Estado nos dice, tenéis que colocar a las personas con discapacidad en los planes de salud mental, ¿vale? Nos hemos quedado en eso. Sí están, pero ¿qué se hace? Nada. O muy poco, ¿sí? Buena presencia en la elevada complejidad, lo mismo, ¿eh? No se hacen en la mayoría de los casos las estrategias incluidas en todos esos planes. Baja implementación de políticas sociales, ¿no? ¿Eh? Claro, incluso, pues, bueno, es lo que os comentaba, ¿no? Mi casa u otros modelos de desinstitualización excluyen, excluyen a las personas con mayores complejidades vinculadas a la salud mental, salvo excepciones, por ejemplo, en Extremadura están trabajando muy bien y poco a poco iremos conociendo las otras experiencias en mi casa de si realmente esas personas no son excluidas y son incluidas, ¿no? Buenas prácticas, aunque poco, pocas, ¿no? Esas micro colaboraciones que os he señalado y que ahora nos hablarán, son buenas, muy buenas prácticas que deberíamos extender que deberíamos extender a otras comunidades donde la realidad demográfica no necesita de una extensión de una red especializada como la que tenemos aquí. No es necesario, es colaboración, es coordinación, ¿no? Es casas políticas relacionadas con el empoderamiento. Sí, sí, mucha PCP, pero al final quien acaba decidiendo somos nosotros, ¿no? Muchas veces. Baja implantación de la accesibilidad cognitiva, lo hemos visto, problemas de accesibilidad cognitiva en los servicios de genéricos, de salud o mentales, baja implementación de programas de formación, baja implantación de proyectos, de centros de investigación, concentración regional, pues dos, tres, ¿no? Pues línico, alguien más, ¿no? Pero poca cosa, ¿no? Y lo veremos en el informe, una opinión negativa del trato y de la respuesta de la renta es aumentar a las personas con discapacidad, a excepción de donde se están implementando los proyectos micro donde la respuesta es muy positiva, ¿no? Por tanto, es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos, Amalia? Yo había avanzado, pero creo que estamos en eso, ¿no? Profundizar todavía más, me quedan más, porque no, los tipos son los que son, pero ese semáforo rojo, ámbar, verde, ¿no? Realmente aquí lo que está en los planes está llevando a cabo, hay que acabar de profundizar en eso, y necesito vuestra colaboración, ¿no? Definir esas propuestas micro, meso, macro en cada comunidad, ¿no? Que ya están ahí, pero aquí hay que darles luz, ¿no? Y presentar este informe a la administración, a la que sea, al meso y al macro, antes de llegar al verano. Así que un poco sería la conclusión. Y con eso os animo a todos a seguir colaborando, participando, y a tener esa visión optimista, ¿no? Si miramos por el retrovisor 20 años atrás, ahora, bueno, somos afortunados, nos ha tocado la lotería, pero queda mucho, mucho por hacer juntos. Todos somos todos, lo vamos a hacer juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ramón, por contarlo de una forma tan visual, además, aunque te diré que tú dices que eres muy positivo, pero yo sigo pensando que los datos dicen que tenemos muchísimo camino por delante. Oye, bien, porque estamos en ello. Tenemos mucho camino. Tenemos mucho camino. Si miramos atrás, si miramos atrás, lo que hemos avanzado. Ya, claro. Bueno, es verdad que se ha avanzado mucho. Hay alguna, bueno, agradecerte mucho la claridad con la que nos has contado. Es un informe, o sea, son unos resultados preliminares. Como Ramón decía, pues intentaremos documentarlo de una manera muy rigurosa y que luego las comunidades autónomas lo puedan utilizar para reivindicar a nivel estratégico y que podamos elaborar también un informe estatal. O sea que, nada, muchas gracias. Había varias preguntas en el chat. Recogemos un par de ellas porque creemos que a través de la experiencia de Rubén podemos darle respuesta y es que la gente se pregunta cómo se aterriza esto, cómo se lleva esto a la práctica diaria, cómo se pone esto que estamos contando de la coordinación sociosanitaria a funcionar luego en el día a día de las personas. Entonces, como sabíamos que este era un gran interés por parte de mucha gente que ibais a estar hoy aquí, le hemos pedido a Rubén Parrillo que está ahora con nosotros y que pertenece a la organización Inclusión Activa, perdón, que lo he mirado porque se han cambiado el nombre hace poquito, nos ha dicho y no quería meter la pata, de nuestros compañeros de Plena Inclusión Andalucía y le hemos pedido que venga a contarnos precisamente cómo han hecho ellos para aterrizar este proyecto, esta idea de generar una red en la experiencia real de muchas personas. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido. Muchas gracias a todos, gracias Amalia y nada, espero lidiar bien con lo que supone contar algo tras Ramón, que es difícil, es difícil. Bueno, todo tuyo, seguro que lo haces muy bien. Nada, muchas gracias y gracias a todos por la escucha. Bueno, inicialmente la experiencia que os vamos a exponer fue básicamente lo que desde el año 2002 conformó el pilotaje de buenos apoyos en Andalucía, pero se temo de base la experiencia en la que estábamos algunas organizaciones, entre ellas Inclusión Activa con personas de la Dirección General de personas con discapacidad y algunos, digamos, estamentos y algunos servicios públicos que también participaron en algunas de las acciones que os vamos a explicar. Voy a compartir pantalla con una breve exposición que nos va a servir de guía y bueno, en este pilotaje de buenos apoyos que se enmarca dentro del programa de soluciones innovadoras y yo creo que lo más destacable tal vez es que es un trabajo que desde un marco global como decían tanto Ramón como Amalia pues intenta dar una respuesta a nivel local que al final tiene gran impacto sobre la vida de muchas de las personas a las que atendemos y que esperemos por supuesto que se pueda replicar. Comentar también que desde el 2022 aunque voy a empezar hablar de lo que conformó el pilotaje de buenos apoyos pues no solo estamos inclusión activa sino que están trabajando otras entidades con sus equipos creo que además alguno de ellos lo he visto por ahí que están conectados como sería en Córdoba la Fundación Futuro Singular Autismo Cádiz Asociación El Carmen La Inclusión en Barbate Afán en Dinares y en Granadas Florales cada uno de ellos bueno pues lidiando de algún modo con esa parte algunos en fase digamos embrionaria poniendo en marcha apoyo desde la la primera fase y luego otros muchos más avanzados ¿no? No me voy a remontar tan antiguo pero a mí sí me gusta me gusta comentar esto de dónde partíamos en el 2015 y qué cosas continúan pasando ¿no? a día de hoy ¿no? partíamos de cierta invisibilidad de las particulares necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad intelectual o trastorno de conducta nos encontrábamos con una escasa formación de profesionales sanitarios en discapacidad intelectual o enfermedad mental o trastorno de conducta llamaba la atención que por esta fecha 2015-2016 pues todavía teníamos dificultades los profesionales que estábamos interesados en el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo relacionado con la salud mental teníamos dificultades para formarnos en esta área ¿no? pues afortunadamente teníamos que acceder a y teníamos la posibilidad de acceder a Ramón de la Rueda gente del Distrito de Medicina Psicosocial de Cádiz Salvador Carulla y demás pues que pero es verdad que ninguna de estas formaciones venían del propio servicio de salud no de la parte de salud mental también encontrábamos que los servicios públicos y privados continúa pasando en algunas ocasiones pues presentan ciertas dificultades para la coordinación y acción conjunta relacionado con esto y algunas de las preguntas que planteaban los compañeros pues bueno la responsabilidad no solo era de la parte del sistema público de salud ¿no? que no podía hacer frente supuestamente a las necesidades de apoyo de esta población sino que también nosotros teníamos como entidades prestadoras de servicio y como profesionales teníamos dificultad en trasladar las particularidades necesidades de apoyo de las personas que atendemos a los profesionales de salud mental y esto es la práctica vamos le contamos la historia al psiquiatra con el que coordinamos nuestras unidades de salud mental comunitaria ¿no? al que nos corresponde y bueno le decimos que la persona está bien o mal ¿no? sin ningún matiz ¿no? sin ningún dato de frecuencia intensidad o duración de alguna de las sintomatologías sino una impresión diagnóstica como hemos dicho gracias a Ramón y algunos compañeros pues ya pudimos conocer por esta fecha por criterio diagnóstico específico para las personas con discapacidad intelectual de CLD de M&D que ya tenemos la segunda versión bueno pues para poner una apuesta en común con estos profesionales ¿no? copiando un poco lo que comentaba Ramón nosotros también empezamos a hablar de personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo complejas ¿no? que la realidad sigue siendo pero lo era más abrumante en el 2015 nosotros le llamamos personas pelota ¿no? porque van votando de un sitio a otro ¿no? de un servicio a otro ¿no? de un centro con medidas menos perspectivas como puede ser una residencia de adultos a un centro específico en trastornos de conducta de discapacidad intelectual ¿no? o sale de allí vuelve a un centro de día ocupacional y así dando vueltas y una respuesta coherente a las necesidades de apoyo y bueno también esto ha ocurrido este último punto digamos que que comentaba aquí ¿no? que las asociaciones prestadoras de apoyo los profesionales incluso la administración pública discutíamos y esto ha pasado básicamente hasta antes de la pandemia sobre la conveniencia o no de crear recursos específicos para las personas con discapacidad intelectual y perdón trastornos de conducta o enfermedad mental ¿no? esto va en dirección contraria de los planteamientos que desde plena inclusión todos los que estamos aquí trabajamos en aras de vivir en comunidad de desinstitucionalización o prevención de la institucionalización y demás ¿no? a día de hoy esta era una afrenta de las que tenemos y de las que hemos tenido ¿no? bueno las consecuencias al final pagan el pato siempre lo mismo en este caso las personas con discapacidad intelectual y sus familias que se mantienen en una situación de desamparo y dificultades emocionales ¿no? por supuesto estas personas quedan desconectadas y no hay muchas oportunidades para que puedan asegurar y mejorar su calidad de vida ¿no? se pueden poner en marcha acciones ¿no? por supuesto nos olvidamos de la integración y de la potenciación de sus capacidades nosotros si consideramos a las personas con discapacidad intelectual y trastornos mentales o trastornos de conducta que pueden quedar como una población vulnerable ¿vale? entre otras cosas porque se les se les presupone de alguna manera que pueden caer en una doble discriminación por falta de apoyo recursos y conocimientos ¿no? nos encontramos también o nos encontrábamos mayormente pero alguna de ellas con algunas distorsiones de las que todos somos parte no me quiero parar mucho Ramón y Amalia dan introducción por supuesto siempre el tema del efecto eclisador había y existen dificultades para esto que hemos comentado antes ¿no? que los profesionales de salud mental también algunos profesionales de las organizaciones ya os digo aquí estábamos todos también en estas distorsiones interpretarán que las manifestaciones de trastornos mentales en las personas con discapacidad intelectual en algunas ocasiones son diferentes ¿no? y tienen otra forma ¿no? y demás ¿no? y hablo de tendencia a rechazar su atención no tendencia a rechazar la atención a estos problemas de salud mental ¿no? no hemos encontrado evidentemente a nadie que no quiera atender estas cuestiones ¿no? del sector social de todo lo que era servicios sociales comunitarios y demás y también algunas entidades prestadoras de servicios pues nos encontrábamos que todo lo que sonaba trastornos de conducta todo lo que sonaba por ejemplo a consumo de sustancias a personas cuyas necesidades de apoyo generaban ruido ¿no? en la comunidad eran eran derivadas al sector sanitario con un con un matiz de trastorno mental grave ¿no? con una saliencia protegida alguna esta persona no parece tener discapacidad intelectual sino lo que tiene es un trastorno mental grave con lo cual la persona quedaba mal atendida o su necesidad de apoyo no eran las más las más no se daba con las necesidades de apoyo más específicas que tenía también incluso hemos llegado a ver siempre de una manera bien intencionada por ambos sectores bueno pues que dado esta escasa formación dado esta interpretación que se daban de los problemas o trastornos mentales pero eclisando la discapacidad intelectual pues se derivaban a recursos específicos de trastorno mental grave a estas personas con lo cual quedaban en una situación como hemos hablado antes de vulnerabilidad ¿no? bueno ¿qué es lo que pasó entonces en torno al 2016? que por fin nos pudimos ver la cara de gente de diferentes sectores ¿vale? capitaneado en primera instancia por la dirección general de personas con discapacidad si es verdad que he llegado por gente muy potente yo sí quisiera nombrar aquí a Matilde Blanco ¿vale? que es la psiquiatra responsable del área de gestión sanitaria sur de Sevilla de la responsable de salud mental perdón de ese área de gestión clínica pues gracias a ese liderazgo práctico pues pudimos poner en marcha una guía que como ha dicho Ramón pues no se quedara en el cajón ¿no? sino una guía que fuera sencilla bueno y diera con algunos puntos en aquel momento realista que pudiéramos poner en marcha la primera acción que se hizo en torno a esta guía fue la formación de personas o sea perdón de profesionales de atención primaria en cuestiones relacionadas con la discapacidad intelectual también con sus problemas de salud mental o trastorno de conducta en segundo lugar también se formó por supuesto a los profesionales de salud mental se realizaron visitas a uno y otro servicios los profesionales de salud mental tuvieron la oportunidad de conocer los servicios o recursos específicos para personas con discapacidad unidades de día centros de día ocupacional residencias viviendas tuteladas ¿vale? para conocer alguna de las particularidades y bueno por último dio lugar a un censo un censo de personas ya con nombres ¿vale? por fin no con números de personas que tenían unas necesidades de apoyo complejas relacionadas con un trastorno mental o con un trastorno de conducta siempre con discapacidad intelectual aparte de eso pues se llevaron a cabo una serie de comisiones comisiones técnicas asistenciales que tienen lugar cada cuatro meses por diferentes agentes ahora os lo vamos a explicar en las que se intenta proveer un plan de intervención y acciones para atender a estas especiales circunstancias complejas que presentan estas personas ¿no? o sea comisiones técnicas asistenciales son cada cuatro meses pero en pequeño grupo de trabajo con diferentes grados de formalismo pues se va trabajando durante este tiempo para atender a las necesidades ¿no? en estas comisiones técnicas asistenciales pues tenemos servicios sociales comunitarios especializados como centro de evaluación orientación servicios sociales comunitarios las entidades prestadoras de servicios los servicios de dependencia de las delegaciones territoriales provinciales las familias entidades tutelares del ámbito judicial entre ellas fiscalía de incapaces también hemos tenido fiscalía de menores y unidades de salud mental comunitarias y unidades de gestión clínica una de las acciones que se hizo a partir de la guía fue nombrar referentes dentro de las unidades de salud mental comunitaria dentro de los diferentes psiquiatras referentes para las personas con discapacidad intelectual y este fueron uno de los grandes avances en estas comisiones que tienen un carácter local y técnico que se hacen cada cuatro meses pues hay profesionales solemos ser los mismos de estos ámbitos y de estos servicios hay otras comisiones que no se han llegado a poner en marcha que ha costado más trabajo arrancarlas que son las autonómicas y que tienen un carácter más estratégico más en la línea de recogida de datos pero estas comisiones no se han conseguido llevar a cabo quería hablaros un poco del censo el censo de personas a las que atendemos con estas especiales necesidades de apoyo está conformado de varias pestañas por decirlo de alguna manera son personas con discapacidad intelectual con cierta inestabilidad clínica que se produce un afloramiento de su psicopatología o su problema psicológico o problemas conductuales por diferentes causas luego habría otra pestaña en la que incluimos personas en las que se les presupone de un sistema de apoyo decadente y esta es una terminología un poco que nos viene de salud mental pero que nos ha ayudado un poco a ponerle nombre y a entendernos entre todos nosotros y tener cierta intersubjetividad a la hora de apoyar a estas personas el sistema de apoyo decadente sería yo creo que muchos compañeros y compañeros se sentirán identificados personas que son atendidas en servicios de día ocupacionales o en viviendas tuteladas o residencias adultos o incluso en el hogar en casa cuyo sistema o reta apoyo familiar pues tiene ya sus años son bastante mayores y o bien fallecen o bien ya no tienen la fuerza o también necesitan apoyo para poner en marcha acciones de cara a estas personas con estas necesidades complejas luego estaría el sistema de apoyo inestable que estas serían personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental o trastornos de conducta cuyas dificultades tienen que ver con ambientes de vulnerabilidad o exclusión y cuya red de apoyo es básicamente inestable no la hay o cuando la hay es como el guardián aparece y desaparece y menores en protección dentro del sistema menores con discapacidad intelectual dentro del sistema de protección cuyas condiciones que motivaron el desamparo siguen siendo las mismas a los 18 años y no es posible su inserción en la comunidad y requieren de un recurso específico o especializado en discapacidad como puede ser una vivienda trupleada o una residencia de adultos se le considera una cuestión de factible de inestabilidad y por eso estarían también incluidos en el ceso tanto hablar y demás yo voy a poner la historia de Manuel que yo creo que va a ser más ejemplificadora un poco de lo que hacemos Manuel de 42 años Rosita de enlado caída de morón de la frontera con discapacidad intelectual y enfermedad mental grave desde el fallecimiento de su madre se agravan las dificultades de salud mental lo que conlleva a Manuel a numerosos ingresos en la unidad de psiquiatría de agudo de referencia esta también una parte muchas veces desde las entidades prestadoras también nos hemos quejado de falta de atención y tal pero luego para que veáis son otros agentes también los que queman los recursos en una de las estancias allí ha permanecido hasta dos meses dos meses y conocemos la historia de alguno más en una unidad agudo con todo lo que supone en términos esto lo puedo explicar mejor Ramón en términos de hiatrogenia y bueno que no es sano no es sano para nadie a la vuelta de varios de los ingresos pues Manuel mantiene problemas con su vecindario ¿cuáles son las acciones? algunos de los compañeros en concreto los de los servicios sociales comunitarios y llevan a las especiales necesidades de apoyo de Manuel a la comisión y ¿qué es lo que hacen? bueno se revisa el grado de discapacidad porque estaba antiguo en una de los mayores objetivos digamos se lleva a cabo la revisión de valoración de situación de dependencia simplemente tenemos un problema con la dependencia también aquí en Andalucía pero hemos conseguido también a través de las comisiones técnicas asistenciales bueno pues que ciertas valoraciones de algunos de los profesionales de las entidades y de las familias por supuesto y las propias personas se han tomado en consideración de cara a las valoraciones de dependencia porque la dependencia tiene digamos un matiz de de funcionalidad a la hora de proveer apoyos a las personas con discapacidad intelectual y la deja un poco no contempla esas dificultades cognitivas o de salud mental en la ausencia del apoyo de un apoyo cercano se contacta con una fundación tutelar por si hubiera posibilidad de alguna medida de apoyo para esta persona y bueno se concluye junto con Manuel que dada la necesidad de apoyo pues podría ser interesante que pudiera participar en actividades preelaborales en un centro deía ocupacional y que se continúe con la provisión de apoyo junto con los diferentes agentes locales todo esto se coordina con los servicios sociales comunitarios y los departamentos de la dependencia lo que hubiera ocurrido con Manuel antes de estas comisiones y este trabajo digamos interdisciplinar posiblemente hubiera sido que el ruido que daba a Manuel tanto en un dispositivo de salud mental como a nivel local pues posiblemente hubiera sido interpretado por la mayoría de las personas generalmente técnicos y profesionales como nosotros como que Manuel necesitaba un recurso específico en discapacidad intelectual y trastornos de conducta o enfermedad mental lo que aquí se continúa llamando ciclo deficiente centro cerrado eso hubiera sido lo necesario para Manuel sin estudiar nada más y ese hubiera sido el itinerario natural y sin embargo Manuel puede encontrarse más adaptado en un contexto más comunitario aunque no sea el ideal pero bueno sería una muestra de prevención de institucionalización con otras maneras y otras formas por decirlo de alguna manera que perdona que te interrumpa pero necesitamos agilizar un poquito si voy a terminar ya voy a terminar ya vamos muy mal de tiempo si disculpa bueno nada yo por concluir que hemos aprendido aquí pues que había diferentes agentes de todos los que hemos comentado servicios sociales temas jurídicos entidades prestaciones psiquiatras que habían detectado las mismas necesidades pero no había una respuesta convergente esta es una de las cosas que tiene este modelo de que ha consiguió plasmar que todo el mundo entendía que había una serie de necesidades que se tenían que ser satisfechas pero creían que dependían de uno mismo y no de una respuesta común por eso lo de las respuestas coproducidas a nosotros nos ha permitido otra cosa que es trasladar todo lo que son las metodologías de plena inclusión hemos podido hablarle a los servicios públicos de salud a la delegación a los compañeros de dependencia a las entidades tutelares o a fiscalía de cuestiones de vida en comunidad empleo personalizado reducción de restricciones y hemos encontrado incluso coincidencia resulta que aquí en Andalucía tienen un programa intensivo comunitario que básicamente da los apoyos en comunidad a personas con enfermedad mental grave ¿no? pues ¿qué de eso se puede hacer también con las personas con discapacidad intelectual? y que gran parte del éxito de la experiencia ha sido básicamente debido a las competencias blandas ¿no? estamos acostumbrados a que viene el psicólogo el psiquiatra contar la experiencia pero aquí lo que ha sido más potente y tiene relación con la con producción por supuesto hacer una mirada satélite contar con la persona con la familia que es lo que necesita y cuáles son las dificultades que tienen en el sector de dependencia esos técnicos agentes cuáles son las que tienen en las corporaciones locales cuál es la comprensión de las necesidades y las limitaciones que tienen por ejemplo en salud mental y eso ha sido un poco el éxito de la experiencia y no me reitero más por el tema del tiempo vale disculpo nada gracias a tú Rubén por haber tenido que interrumpir porque sé que es algo que os pone nerviosos muchísimas gracias por la exposición y gracias por haberte prestado a representar a nuestros compañeros de la Federación de Plena Inclusión Andalucía sabéis que normalmente somos muy rigurosos con los tiempos en los seminarios en esta ocasión como veréis vamos mal porque teníamos previsto terminar a inmedia pero consideramos que el contenido es muy interesante de hecho estáis 433 personas ahora conectadas entonces si os parece bien aunque nos vamos a retrasar en la hora prevista vamos a continuar con el programa tal y como estaba planteado y quienes lo tuvierais blindado para marcharos a inmedia pues podréis ver la grabación así que os dejo con Inés y con Laura compañeras del equipo de Plena Inclusión España Laura además experta en metodologías respetuosas directora técnica de una organización en Madrid Apadis y compañera en la red de Todos Somos Todos y seguimos muchas gracias Amalia bueno pues nosotras queríamos contaros un poco cuál es el proyecto de estrategias para la reducción de restricciones que desde el año pasado se ha puesto en marcha en Plena Inclusión el año pasado participaron ya con nosotros 24 entidades y este año hay 10 federaciones autonómicas de Plena Inclusión que están colaborando entonces un poco por darle marco también a la intervención de Sara que luego la presentamos y es la directora de organización de la organización Bill este proyecto de entorno de dónde viene que empezásemos a pensar en la reducción de las prácticas restrictivas bueno surge de la red de trabajo de Todos Somos Todas de Plena Inclusión en el que un grupo de personas muy generosas y bueno expertas en distintos niveles bien porque son profesionales o familias o personas con discapacidad pues empezaron a darle vueltas un poco a qué estaba pasando con la vida de las personas cómo podíamos hacer que las personas recuperasen el control sobre sus vidas y cómo estaban siendo los entornos en los que apoyábamos tanto a las familias como a las personas y si estos entornos eran daban las condiciones necesarias para que hubiese vidas dignas de esta reflexión surge la alianza con Bill que es una organización como decíamos de la que luego contaremos con Sara que es su directora que es experta en la reducción de las prácticas restrictivas y también la red de reducción de restricciones y de ahí viene un poco el inicio de este proyecto el trabajo que estamos haciendo en este prototipo está estructurado en base a estas áreas estas estrategias que veis en pantalla y que tienen que ver bueno pues en primer lugar con contar con la experiencia de vida de las personas expertas en el diseño de los apoyos y de los planes de reducción de restricciones por supuesto también en generar herramientas y estrategias que nos ayuden no solo a trabajar o a implementar estos planes sobre las prácticas restrictivas que ya estamos dando sino a prevenirlas a que cada vez más tengamos estrategias que nos ayuden a que no se den este tipo de prácticas también a recoger los datos necesarios para que las decisiones que tomemos y todos los apoyos que se planteen pues tengan una base sólida de evidencia científica y sepamos que realmente esto funciona para que esto funcione es necesario que los profesionales tengamos la capacitación en el acompañamiento necesario para entender nuevas formas de trabajar y también un poco de lo que luego nos hablará Sara trabajar sobre el impacto que tiene algunas prácticas restrictivas no solo sobre las personas sino también sobre los profesionales que llevamos a cabo esas prácticas que es necesario apoyar y revisar todas las consecuencias que tienen estas prácticas restrictivas emocionalmente para todos los que estamos implicados en ellas y por supuesto es fundamental para que estos contextos se den y estas prácticas sean posibles que las organizaciones tengan un liderazgo práctico y que estén orientadas a este tipo de situaciones y a estos cambios y uno de los pasos importantes en todo este proceso pues ha sido llegar a una definición consensuada sobre qué son las prácticas restrictivas y de hecho bueno pues esto es uno de los trabajos que desde la red también nos proponemos para consensuar esta definición no sólo dentro del hábito de la discapacidad sino poder alcanzar como una definición y un claro objeto de qué son esto de las prácticas restrictivas y desde ahí uno de los objetivos esenciales que ha tenido este grupo es definir qué entendemos para ir a un concepto mucho más amplio de lo que eran las restricciones y hasta ahora cómo las teníamos conceptualizadas y avanzar hacia una definición de que al final lo que queremos definir con esto de las prácticas restrictivas es que es aquello que reduce la libertad de decidir de las personas de actuar o de moverse según lo que ellos quieren para poder controlar sus vidas de ahí lo que hemos hecho es determinar y alcanzar una definición mucho más más amplia de que eran estos conceptos y bueno pues en todos los materiales que ahora os vamos a compartir que hemos ido desarrollando a lo largo de estos dos años de trabajo pues podéis tener en documentos de lectura fácil el poder descubrir mucho más de lo que son si pasas estas definiciones y qué objetivos tenemos desde este trabajo que va alineado con muchas de las cosas que hoy hemos hablado pues queremos promover una estrategia estatal para reducir el uso de estas medidas restrictivas que ayude a que las organizaciones a que las personas pues podamos tener un objetivo claro de cómo poder conseguir reducir estas prácticas sí que es necesario y a lo largo de toda la jornada de esta mañana hemos hablado de la necesidad de apoyar el conocimiento y de cómo implementar estos planes de reducción de restricciones no sólo detectarlos sino acompañar a cómo podemos ejecutar cómo podemos hacer para que los equipos tengan la formación necesaria para que las familias tengan el cambio de creencias necesarias y los profesionales y las personas para alcanzar este objetivo que queremos conseguir y bueno pues la idea durante este año es ir generando materiales y generando acompañamiento que permita que esto sea una realidad importante toda la parte de transferencia del conocimiento y estos aprendizajes para que no solamente se quede en este este grupo de entidades organizaciones que están en este piloto sino que consigamos que esto pueda ser extrapolable a cualquiera de los ámbitos que trabaja apoyando a población vulnerable y que también sea un objetivo que alcance a cualquier organización o cualquier persona que quiera conocer sobre este proceso importante también que para poder avanzar y una de las que decía Inés uno de los objetivos es tener herramientas que nos ayuden a determinar en dónde estamos trabajando y que nos ayuden a evidenciar como decía Ramón que al final a veces no tenemos las evidencias necesarias para saber dónde estamos y hacia dónde llegamos y saber de dónde partimos pues nos puede permitir hacer muchas más estrategias estatales para reducir en su uso pues uno de los objetivos claves va a ser también pues ese desarrollo de herramientas para que nos ayuden en el camino y rápidamente definimos Inés qué hemos hecho en este 2022 que ha sido un trabajo extenso empezamos hace en 2019 empezábamos con esta red y bueno pues a lo largo de estos años hemos conseguido muchos objetivos ya avanzamos que a lo largo del año pues saldrá una formación en la que compartiremos esas sesiones de trabajo que hemos tenido con Bill y que es un material que creemos muy valioso y que va a ayudar a ese proceso de capacitación como decía Amalia a lo largo de la sesión pues había una colaboración muy extensa con la fiscalía que se mantiene pues para esa consensuación de la definición de esas herramientas que ayuden a que podamos avanzar en cómo reducir las prácticas restrictivas estamos diseñando una herramienta que sabemos que muchos queréis conocerla y bueno pues estamos terminando de testarla y esperamos que en breve podamos compartirla y hemos diseñado y implementado pues planes de reducción que estamos acompañando a través del apoyo de Bill para ver ya cómo generar esos planes y cómo hacer un proceso mucho más a nivel macro de cómo trabajar para la reducción de estas prácticas tuvimos la suerte de que Bill nos invitara en su congreso de la reducción de las prácticas restrictivas junto con Fabio un experto por experiencia a que compartiera pues cómo cómo había llevado a cabo ese proceso de reducción de prácticas y bueno pues tenemos muchos materiales que ahora os presenta Inés que hemos ido generando y que creemos que es una riqueza pues para que podáis ir aquellos que tengáis interés pudiendo llenar de todas estas fuentes de información que hemos ido generando Bueno aquí tenéis los documentos de los que os hablaba Laura muchos de ellos son adaptaciones y traducciones de documentos que había generado la red de reducción de restricciones Sara nos hablará de algunos de ellos y bueno en concreto Sara nos va a hablar de esta parte del briefing post incidente que nos parece que es una estrategia y una herramienta muy interesante en la que ellos ya están trabajando y que nos puede dar muchas oportunidades para avanzar a nosotros entonces bueno para no robar más tiempo a Sara como comentábamos antes Sara es la directora de desarrollo organizativo de BIL que es una organización de Reino Unido que es experta y aliada en este camino hacia la reducción de las restricciones y en el apoyo conductivo al positivo Sara además ha acompañado a personas menores organizaciones y bueno es un placer siempre colaborar con ellos con ella y con Edwin que son las personas de referencia que tenemos en la organización así que Sara muchísimas gracias por acompañarnos hoy más con este retraso de tiempo y cuando tú quieras te damos paso muchísimas gracias Inés entonces yo trabajo en BIL que es una red para reducción de restricciones y es un placer trabajar con plena inclusión y aprender las unas de las otras me han invitado a hablar de debriefing postincidente o sea una revisión postincidente voy a hablar de cómo hemos desarrollado estas herramientas si tenemos tiempo también vamos a poner un vídeo breve un debriefing es algo que ocurre después de un incidente difícil trabajamos con personas con todos estos elementos son importantes para nosotros trabajando con las personas implicadas en un incidente muchas organizaciones y proveedores de cuidados nos han contado que eso es una de las estrategias más difíciles de lograr eso es un problema para nosotros en el Reino Unido porque la mayor parte de las pautas que seguimos dicen que tenemos que hacer esto pero resulta que estamos insistiendo que gente hace debriefing pero no luego no los estamos enseñando enseñando adecuadamente cómo hacerlo porque es tan importante después de un incidente preocupante es probable que todas las personas implicadas tendrán algo de trauma sobre todo si se ha ejercido alguna actividad restrictiva sabemos que las personas viven trauma de estos incidentes pero que nos lo han contado y también que hay muchos estudios sobre la presencia de este trauma sabemos que incidentes difíciles e inquietantes tienen un impacto tienen un impacto sobre las relaciones y las respuestas las unas a las otras y sobre todo sobre el comportamiento se puede ver muy alterado el comportamiento de las personas después de un incidente inquietante entonces hacer un debriefing permite que las personas presentes vuelvan a sentirse seguras también es muy importante repasar y aprender de estos incidentes inquietantes y esto minimiza la probabilidad de que vuelvan a ocurrir en el futuro tenemos que revisar mirar las causas que llevó a este incidente y que se podría hacer a futuro para minimizar o evitar del todo este tipo de situación tenemos una situación y aunque se dice debriefing es necesario y aparece en todas las pautas nunca ha habido unas indicaciones muy claras de cómo hacerlo bien cómo hacerlo de una forma eficaz y que no causa más daños sabemos que algunas organizaciones no lo han hecho muy bien o lo han hecho solo para marcar la casilla de que lo han cumplido con este requisito pero la investigación nos demuestra que esto ha producido aún más trauma las personas con autismo y discapacidades de aprendizaje muchas veces lo viven como un castigo si no está bien ejecutado entonces entendemos que mucha gente no entiende exactamente qué es un debriefing correcto y deberíamos dedicar un poco de esfuerzo entonces hace dos años conseguimos permiso del servicio sanitario del Reino Unido para producir algunos recursos para entender cómo sería este debriefing empezamos desde una perspectiva de experiencia vivida hablamos con varias personas también profesionales y investigadores y empezamos con la pregunta de qué haría que sintieras mejor después de un incidente para que no te quedes con malas sensaciones trabajamos con un grupo maravilloso de jóvenes que tenían autismo o discapacidades intelectuales primero definimos la función en todas nuestras políticas dicen que necesitamos un debriefing después de un incidente pero tenemos que llegar a un acuerdo de qué significa exactamente esto lo primero que nos decían las personas jóvenes era qué es un incidente bueno un incidente significa cosas diferentes para personas diferentes esto era su definición de un incidente un incidente es una interacción o eventa con mucha carga emocional que puede generar estrés y trastornos generalizados muchas veces debido a las necesidades que no están siendo respondidas los niños y jóvenes lo tenían muy claro si pasas página Inés gracias he hablado de las dos funciones del debriefing uno es el apoyo emocional que es muy muy importante y para niños y jóvenes decían que esto era la parte más importante que necesitaban sentirse cuidados queridos amados y apoyados después de un incidente y no sentir que estaban siendo castigados o rechazados por el personal a muchos tristemente sentían muy poco cuidados después de un incidente que era muy duro escucharlo la otra parte tiene que ver con esto tienen que hacerse de dos maneras diferentes muchas personas han intentado mezclar estas dos cosas y esto lleva a una sensación de poco apoyo poco respaldo si se pasa directamente a un interrogatorio de cómo deberíamos haber hecho se sienten más acusados entonces primero es esencial apoyar la parte humana que se sientan bien la parte de aprendizaje y revisión debería venir más tarde muchos sentían que el personal estaban intentando hacer su trabajo bien pero que a veces no lo conseguían a veces no sabían qué hacer cuando hablamos con el personal muchas veces decían no sabemos qué decir después no sabemos lo correcto para hacer entonces estos cursos se conciben como para ser muy prácticos dando sugerencias de qué se puede decir y hacer para hacer esto bien hay toda una serie de recursos y entiendo que muchos de estos ya se han traducido en castellano y los jóvenes también les resultaba muy importante hacer esta animación decían que era la mejor forma para que el personal aprendiese decían que muchas veces la gente no lee las cosas entonces hicimos una animación creo que tiene una duración de cinco minutos esperamos que les resulta útil estos recursos sería muy interesante conocer sus respuestas no sé si tenemos tiempo para poner la película o no no, no creo que hay problema vamos a compartir el vídeo son unos cuatro minutos y es bastante interesante esta película da depicciones de superación sensorial y restricción me llamo Okli tengo autismo y una discapacidad de aprendizaje y viví abuso cuando era pequeña voy a hablar un poco del debriefing postincidente ¿qué es? bueno un incidente es una interacción o evento altamente emotivo que podría producir estrés o inquietud a veces se causa por una mala comunicación o que una necesidad que no está siendo cumplida hay muchos espacios donde el apoyo correcto puede hacer mucho hola Okli mi ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces por ahí? ¡Au! ¡Get off! ¡Esto duele! ¿Dónde vas? Ok, vuelve. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Estás bien, ¿verdad? ¡Au! ¡Esto quita! ¡Que esto duele! ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Qué pasa, Oakley? Quiero escucharte. ¿Qué pasó? Da apoyo inmediatamente después del incidente inquietante. A lo largo de los próximos días, asegura a la persona. Busca la forma de hacerle sentir seguro. La persona correcta tiene que estar allí para apoyar. ¿Sé lo suficiente para poder ayudar a esta persona? ¿Estoy en una situación para poner a este niño por delante? ¿Un compañero mío sería mejor en aportar este apoyo? Es importante que me sienta seguro y apoyado. A veces es difícil saber qué decir. Escucha y validas. Solo decir, veo por qué esto era tan inquietante para ti. Todavía estoy aquí para ti. Es importante para mí que te sientes bien. ¿Qué puedo hacer ahora para ayudarte? No indagas, no interrogas, no buscas hechos, no eduques. Estás dando seguridad y apoyo, no juicio, no educación. Quizás no se te ha escapado que hay algunas situaciones que producían, que podría haber evitado esta inquietud. Por eso es importante hacer un aprendizaje. Nadie quiere el aprendizaje posincidente, tiene que hacerse por un facilitador con habilidad después de un periodo de calma, de una forma no acusatoria. Pensar formas de evitar la inquietud. Una cosa, el personal todos hicieron lo que podían. Muchas gracias por todo lo que hacéis para ayudar. Escrito y dirigido por personas con experiencia directa con las prácticas restrictivas. Muchas gracias. Espero que han visto el beneficio de esta película. Hemos tenido buenas reacciones de la gente que lo han utilizado para formación y agradecemos cualquier tipo de comentarios. Creo que son muy diferentes a los recursos que se han producido en otros momentos sobre el debriefing posincidente, pero que surgen de una perspectiva de la experiencia vivida. Yo creo que eso es todo lo que tengo que decir. Espero que estos recursos sean útiles. Muchísimas gracias, Sara, por el chat. Nos están mandando la enhorabuena por el vídeo y comentan que es muy útil y que además refleja mucho la realidad de personas, por ejemplo, con trastorno respecto del autismo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ahora sí, terminamos este seminario. Como hemos comentado a lo largo de todo el rato, estará disponible en el canal de YouTube de Plena Inclusión España. Y os animamos. Vamos a compartir un pantallazo en el que os ponemos la fecha y cómo podéis entrar. Tenéis que inscribiros para poder acceder al próximo seminario del ciclo de Ganamos en Comunidad. Esperamos que todo lo que hemos compartido hoy os sea útil y os agradecemos mucho vuestro tiempo. Gracias Ramón, gracias Rubén, gracias a todas.